¡Aquí está Boca! Con un recibimiento extraordinario de parte de los hinchas de Boca y por el 13 ya está muy bien y compartiendo con todos ustedes Boca Boca Atlético Tucumán Atención que se viene para acá el decano Acompaña libre el pulga, libre el pulga Vino para Rodríguez, la pide San Pedro Pedri, que pelota del pulga señoras y señores Orion acaba de salvar a Boca Sí señor, se lo pierde a Costa Una muy buena maniobra del pulga Este es el pulga para Alejandro González Que está perfectamente apretado Gol 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 El monja Sí señor Carlos, ¿se puede hacer algún análisis? ¿Eh? ¿se puede hacer algún análisis? No La análisis la haremos otra vez en el vestuario Hay que seguir Tienes que decir la verdad Seguiré esperando, seguir luchando para encontrar lo mejor El otro día dijiste que había que levantar cuatro Tienes que decir la verdad Que había que meter, ¿qué viste hoy? No, lo mismo, venimos con una mala racha El vasco tiene que seguir al frente de este grupo Ustedes confiarán en el vasco Le seguirá él, le seguirá la dirigencia ¿A dónde ha ido? No Por favor Dios Por favor Dios Por favor Dios Gracias Por favor